Sigue nuestra super exclusiva, la bomba que encontramos, escabrosa guarida donde se esconde la rata de Sergio Andrade, hoy rompe el silencio, la mujer que le limpiaba los calzones y le ponía las velas negras cuando él hacía brujería, Sergio Andrade rompe el silencio, la mucama que le atendía al hotel, en el pueblo mágico donde se escondía la rata, en exclusiva a una desgarradora entrevista con Tristán, el hijo de Yair, te contamos íntimo donde vive, como sobrevive a sus adicciones, donde duerme en la calle y lo que le pasó con la policía y sus amigos que le han robado todo, después de soltar la bomba de Kimberly que habría ido a trabajar a Texas y no pagó impuesto, hoy te decimos toda la historia detrás de este escándalo, no solo no pagó impuestos, sino además, aparente alegadamente, le habrían robado hasta su propio manager, la casa de los famosos, está que arde, Lupillo y Maripilli se juntan para destruirlos a todos, y Lupillo más herido que nunca, le robaron la morra al ranchero, y está triste de capas caídas, estamos en el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, aquí no te lo puedes perder, Elisa desde más atrás nos muestra como será el histórico momento que vive la humanidad, hoy a las 11 en punto, se eclipsa todo, aquí en Chisme No Like.